Es más fácil llegar a soltar tu corazón Me muero porque me voy viviendo sin ti Y no aguanto llegar a seguir No aguanto llegar a soltar tu corazón Me muero porque me voy No aguanto llegar a soltar tu corazón Me muero porque me voy No aguanto llegar a soltar tu corazón